bienvenidos a tu canal con armando en tu cocina bueno chiquillos y chicas pues lo prometido es deuda les traigo la salsa una salsa que se hizo muy viral en internet y es una salsa que se llama de falso guacamole algo así pero que está buenísima y aparte les traigo una salsa de chile de árbol que también les va a encantar ahora sí que el secreto está en la salsa son trucos que tienen los taqueros yo no sé pero está buenísima esta salsa que les voy a preparar de chile de árbol la preparan los tacos en ciudad en chihuahua que se llaman tacos orientales y esta salsa es famosísima en ciudad de juárez porque está buenísima lleva muy pocos ingredientes y te va a encantar porque te va a enchilar chiquilla que hasta el marido te va a perseguir por toda la casa así es que vamos a comenzar con los ingredientes primero de la salsa del falso guacamole para que ya no gastes el aguacate chiquilla porque ya está mira peor que los huevos de caro así es que vamos a comenzar con los ingredientes para la salsa de falso guacamole vamos a ocupar dos calabacitas que son 200 gramos tres chiles de árbol unas ramitas de perejil una cucharadita de sal de grano tres ajos un cuartito de cebolla y unas hojitas de lechuga puede ser lechuga romano de la de tu elección vamos a ocupar también seis tomatillos y un cuarto de taza de aceite vegetal recuerda que las cantidades te las dejo en piezas y por peso en la cajita de información para que tú no batalles esto es lo que vamos a ocupar para la salsa de falso guacamole y para la de árbol vamos a necesitar 400 gramos de jitomate 85 gramos de chile de árbol vean nomás que ternura chiquillas eh vamos a ocupar dos ajos un tercio de taza de aceite vegetal y un cuartito de cebolla vamos a comenzar con la preparación de esta salsa de falso guacamole y después cola de árbol son muy fáciles y rápidas así es que acompáñame miren lo primero que vamos a hacer es poner a hervir agua para la cocción de nuestros tomatillos y las calabacitas por otro lado vamos a poner en una sartén el cuarto de taza de aceite vegetal completito y lo vamos a dejar que se caliente miren chiquillas una vez que está caliente el aceite vamos a agregar los ajos vamos a agregar la cebolla vamos a agregar los chiles que ya los partí en dos y les quite las semillas para que no pique tanto sale vamos ahora sí que a torear estos chiles chiquillas hagan de cuenta que van a torear al marido pero en este caso son los chiles cuaresmeños que también puede ser chiles serranos si así lo deseas solamente que serían un poquito más todo esto lo vamos a sofreír perfectamente hasta que todo quede como quemadito sale por otro lado en el agua que tenemos acá caliente que ya me di un quemadón chiquillas que bárbaras vamos a agregar las calabacitas y los tomatillos una vez que comience el hervor lo vamos a dejar nada más cinco minutos y lo retiramos miren una vez que ya están los chilitos así bien toreados los vamos a reservar junto con la cebolla y el ajo el aceite no lo vayan a tirar porque si lo vamos a ocupar sale ahí les muestro miren aquí está y hay un tip que a mí me gusta para esta salsa para espesarla que se los voy a dar yo voy a freír una tortilla sale que esté bien doradita esto le va a dar espesor y aunque no me crean le va a agregar un sabor súper rico a la salsa sale esto ya fue invento mío lo de la tortilla porque cuando yo la elabore para probarla primero obviamente ya hace como dos semanas a mí me gustó mucho con la tortilla sale miren ya está súper doradita mi tortilla si la doblo ya comienza a tronar tiene que estar bien dorada para que sea el éxito pero créanme que esto les va a encantar es como que la versión mejorada la van a reservar y por otro lado ya están nuestros tomatillos y nuestra calabaza vamos a pagarle a todo esto y vámonos a la licuadora vamos a agregar los tomatillos a la licuadora primero porque es lo que tiene más juguito como no vamos a necesitar ni ocupar nada de agua porque lo que queremos es una salsa espesa este orden es muy esencial que lo lleven sale vamos a agregar los chiles la cebolla y el ajo el perejil o el cilantro lo que hayas escogido vamos a agregar la sal el pedacito de lechuga la tortilla que tenemos que quebrarla vamos a agregar el poquito de aceite que nos quedó y vamos a licuar esto por unos dos a tres minutitos sale una vez que ya la licuamos se las muestro venganse para acá vean nada más esto vean el espesor hay no chiquillas de alta alcurnia y esto créanme que huele pero que sí riquísimo chiquillas sé ahora sí ya que está esta salsa del falso guacamole vámonos con la de árbol que esa es de mis preferidas vente para la de árbol vamos a quitarle la puntita a los jitomates y los vamos a partir en cuatro sale vamos a picar la cebolla nada más así en trozos grandes chiquillas sin necesidad de mucho los ajitos los vamos a partir en tres o cuatro partes y vamos a poner a calentar en la sartén un poquitito de aceite pero no del que tenemos tenemos que ocupar aparte tantito aceite sale así es que 20 miren voy a agregar un chorrito de aceite nada más es como una cucharadita voy a agregar los ajos la cebolla y voy a esperar a que esto a citrone un poquito una vez que comenzó a citronar vamos a agregar los chiles esta salsa si es y cosas chiquillas a que no le vayan a hacer al engabanado esto les va a encantar créanme que queda buenísimo vamos a ir agregando los jitomates poco a poco para que se dicen junto con el chile y así no vamos a permitir que el chile se nos queme sale y todo esto con suma pontífice cuidado chiquillas lo vamos a avisar hasta que el jitomate empieza a soltar su jugo aproximadamente como unos 10 minutos y al soltar el jugo no va a permitir que se nos queme chile de agua ni se preocupen miren chiquillas como ya empieza aquí allá se me cayó el chile chiquillas como empieza aquí a soltar el jitomatazo aquí su juguito y todo miren ya se ablandó sale esto huele chiquillas pero de alta alcurnia por no decir la otra frase porque hay como me han dicho pero bueno de alto pedorraje miren nomás que delicia chiquillas chiquillas ahora si esto ya está y vámonos a la licuación o sea esta la licuadora porque ahora se me va a pegar harto peña nieto vénganse vamos a agregar todo esto a la licuadora los chilitos la cebolla bueno a la licuadora chiquillas porque yo un chile a la licuadora y otro a la mesa de trabajo bueno ahí está no vamos a necesitar absolutamente nada de agua esto también te lo digo porque las salsas no todas las salsas son picosas obviamente no crean que todas las salsas tienen que picar forzosamente pero las de las taquerías es muy bien sabido que si pican y las que no pican pues es puro jitomate con cebolla y ajo y ya estuvo y eso pues no es salsa para mi gusto ahora sí que en gusto se rompen géneros y en hombres y en hombres se descubren infieles chiquillas así es que una vez que tenemos vamos a agregar sal al gusto y vamos a comenzar a licuar toda esta salsa sale ahora una vez que ya la tenemos medio licuada vamos a retirar la parte de arriba de la licuadora y vamos a ir agregando el tercio de taza de aceite sin dejar de licuar ve nada más que delicia te queda espesito ahora sí vamos a probarla ahí está chiquillas una mega disculpa por la iluminación este a veces como o sea apenas me estoy acoplando aquí pero ya este estoy viendo lo de los las lámparas especiales para la iluminación ya para este mes al finales de mes quedan para que no se me estresen sale ve nada más que delicia de salsa super espesita ahora sí vamos a probarla con unos taquitos con la carne que hicimos ayer en el vídeo para que se te antoje mucho más ve nada más que delicia de hecho puedes agregar más aceite si así lo deseas pero con esto es más que suficiente y si requiere el aceite sin aceite la salsa no quedaría con el mismo sabor te lo aviso desde ahorita sale ve nada más la textura de la salsa esta de falso guacamole o falso aguacate como le quieras decir ve o sea es la misma textura y la otra no se diga están chiquillas pero de alta alcurnia yo espero que prepares estas salsas porque realmente te van a encantar y te van a fascinar ahora sí vamos a probarlas miren chiquillas pues ya aquí tengo la salsa verde y la salsa roja esta es la salsa que es vamos a llamarlo salsa de imitación aguacate y esta es la salsa roja que ya saben que como les mencioné dentro del video el secreto está en la salsa porque realmente queda buenísimo vamos a probar primero como buen mexicano la roja y en tortilla doble chiquillas yo la carne que le puse es la que hicimos ayer en el vídeo y 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 a gusto ya, en las grabaciones me siento otro, yo siento pues como les dije ayer que ustedes me han visto, así es que ya saben chiquillas, estas recetas de alta, alurno de alto, que eso pedorraje chiquillas, nos van a quedar buenísimas así es que yo te mando muchos besos y como dijo Misada, los quiero ver triunfar les mando un beso y nos vemos en el próximo video con Armando en tu cocina y no te pierdas el blog de Nando Sin Censura que vienen unas cositas miniaturas que te van a encantar yo les mando un beso y nos vemos muy pronto gracias